Chacos lo hemos conseguido de la mano de Cheto lo hemos conseguido vamos a ver que sale por acá en ese perpick de 84 2, 3 second, bueno 3 second, buena medida, sigo acá donde Imar lo hemos conseguido, apenas lo hace de Ricci hasta que ese partido gané el full champion bueno Chacos, vamos a ver a este Openda, salud que al final me salió bien hacerlo, bueno vamos a comentar un poco de la carta a la gente que tenga esta carta pues también me gustaría que comenten, mucha gente ha dicho que quizás hubiera jugado a ver si intentaba hacer Openda que eran 13 partidos que es complicado porque mayormente o sea el ranking de las personas el aproximado es rango 5 y rango 4 ya las justas, o sea si está el nivel de rango 5 son 11 victorias y ese necesita 13 vamos a verlo Chacos, si son nuevos en este canal les invito a que suscriban que ya hemos pegado ya esta carta Openda que tiene elevado o bajo no hay diferencia seguramente tan grande con su carta play of the bone, ahorita hablaremos pero tiene 4 skills esta vez, elevado o bajo también, 1.74 de altura una carta que tiene 99 de ritmo exacto, muy buena velocidad, 96 de remate por ahí también bastante bueno el tiro, 91 de fuerza de tiro también, poco tiro largo, poco efecto el pase civil se ve un poco ñe, 75 de pase largo, 94 de pase corto buena visión por cierto, es regate, se ve espectacular, le puse el rematador para que se mueva mucho mejor igual, creo que es la mejor opción que le puedo poner buena agarración, buen control de balón, cabezazo 99 una carta que mide 1.74, tiene muy buen físico, 99 en salto, 24 energía buena fuerza también, agresía 89, una carta con regate veloz, tiro exterior, tiro colocado y solidez espectacular Chacos, vamos a hablar de la carta, esto acá es opinión por supuesto mía que yo tengo a esta carta también, aparentemente para usted no tendría tanta diferencia y le voy a decir, la verdad no, sabemos que acá somos muy sinceros y siempre lo somos, vamos a ver un poquito acá a nuestro amigo Openda que bueno, le voy a decir la verdad, si siento una diferencia con la carta Play of Damond, pero no es la diferencia por stats, porque estadísticamente es una carta que ya va bastante bien que ya obviamente para mí el Play of Damond es una carta que ya se queda corta, para mí lo que tengo que decir es que para mí la gran diferencia ahora es que tiene 4 skills siento pero mucho mejor su movilidad siento mejor su manejo de balón es una carta que combina mucho más ahora pero no se están perdiendo una gran carta para mí, siendo sinceros valió la pena hacer más pena por supuesto que sí, de hecho mi mejor fue el Champions y seguramente si es que sale también en la Serie A les diría que lo intenten ¿no? por ahí tendrías a Pogba, Bonucci, recuerdos de Vietnam o no lo sé, no creo que lo hayas enviado sin vergüenza pero la carta Penda como digo tiene cosas que está bastante bien me parece un buen revulsivo pero con un Bearway ya termina el asunto me parece que es una carta similar a Bearway por el físico, por la velocidad por el tiro, se mueve muy bien me parece que sí puede ser incluso un poco mejor que Bearway como delantero porque la movilidad es mucho mejor pero de verdad nos están perdiendo una gran carta para mí Mbappé Oro sigue siendo mejor que esta carta, siento que la pierna mala le quita mucho tiene buen pase por ahí pero no es la gran cosa o sea no hay tanta diferencia en pase con mi amigo Mbappé Oro no es mala carta, eso sí no es mala carta chacos falta algo de tiro me parece que sí a esas instancias es peor todavía o sea para mí es peor carta que David evidentemente peor que la cassette peor que Mbappé que Ginola corre mucho es muy chetado eso sí o sea es una carta que es el punto medio entre Mbappé y Fus no sé Benje por ejemplo que tiene una movilidad bastante buena me gustó mucho la movilidad de este amigo Openda y el tiro también bastante bueno por la derecha la mejora es que tiene cuatro skills o sea ustedes ya saben que es el plus de cinco skills que por ejemplo lo hablamos en el video de Messi que Griezmann me parece que tiene mejor movilidad que Messi por las cinco skills es un punto de fluidez es como si le quitaran diez kilos ¿no? y ese detalle me parece muy destacado a mí me salió bastante bien o sea hice mi mejor full champions gracias a esta carta o por hacer a esta carta porque en verdad no lo he llegado a probar en en los últimos cinco partidos de full champions ¿no? que he hecho ¿cuánto? 18-2 y son 13 victorias si me equivoqué o sea a partir del partido 15 recién tuve Openda y no lo he jugado porque como digo es una carta que no es para el nivel de esos partidos que yo creo que al nivel David sí puede estar o sea está por ahí obviamente la que hace ni que decir la que hace mucho mejor que la carta Openda estilo de este jugador por ejemplo Samuel Eto'o Prime me parece mejor que Openda y Cantona Prime me parece mejor que esta Oguan Oguairam claramente también de reducido es una carta que igual se puede utilizar ahorita que no tengo ninguno lo puedo utilizar evidentemente es peor para mí que Alexi Sánchez peor que Payet incluso puede ser peor que Payet la verdad por la pierna mala es una carta que si va a ser corredona y todo lo que tú quieras pero la pierna mala es la pierna mala pero igual es bueno o sea está bien es una carta que si te lo hiciste para correr está increíble está muy bien pero no te estás perdiendo como digo una carta de diferencia es mi opinión pero bueno me lo dice en los comentarios también cartas similares para no hacer el video tan largo me parece o sea es un video que está bien y ahí no más ¿no? creo que una carta que top 100 de velocidad sin lugar a dudas es de los más rápido del juego o sea por lo chiquitito que es aporta mucho esa velocidad por ejemplo más rápido que saca más rápido que Martinelli más rápido que que va peor evidentemente que la case que David es una carta muy veloz el tiro yo creo que es un élite 3 o élite 2 no pasa de eso o sea incluso debe tener peor tiro que en papel la verdad el pase combina bien pero es un oro 1 movilidad si me gustó mucho me parece que es una carta que élite 2 puede ser me parece que se mueve mejor que David por ejemplo físicamente es un tipo muy fuerte físico está muy bueno es pequeño lo malo pero es un élite 1 para lo que es para lo que te puede dar metió golas de cabeza incluso está bien es una carta que que está bien yo creo que es una carta que está bien y ya está no estás perdido de de una locura ¿qué es lo que te hubieras perdido? seguramente si no te hubieras revulsivo no a lo mucho pero tampoco que sea la gran cosa chaco no hay que mentir tampoco es una carta que está bien y ya está si tuviera 4 y 4 pues ya hablaremos de una carta que ya bueno por lo que te puede dar al nivel de David pero no llega al nivel de David mejor que payes seguramente si tuviera 4 y 4 con la pierna mala la pierna mala chacos y no se puede hacer más va a ser un revulsivo bueno si del montón si ya tienes a Martinelli saca eh Zematzimin eh mejor que por ejemplo Nabri si va a ser mejor que Nabri mejor que Sané mejor que Reina eh mejor que Rafinha a lo mucho ¿no? como delantero pero tampoco está ese nivel está usable y ya está así que nada chacos conclusión de esa carta si te lo hiciste bien si no tranquilo no te has perdido de una locura eh he subido la review en Bemba hemos subido todas las reviews ¿qué review me ha faltado? la de Neymar Neymar en Mbappé y Benjer me parece y lo demás las hemos subido hemos subido la review de de Lionel Messi o sea hemos subido todas las reviews pero ya ya muchas monedas que ya 10 millones ya no me alcanza like para que que papas el próximo año se compre una cuenta de 15 millones y así pero yo hago con lo que tengo así que bueno eh chicos espero les ha gustado este video no quiero que dure 10 minutos ni cagando 8 minutos no lo quiero un beso a todos adiós